Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Os doy la bienvenida esta noche a una lectura que voy a hacer para saber un mensaje o cómo se siente tu alma llama gemela. Recordad que es para todos los signos, atemporal y para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. He seleccionado una baraja de tarot que me gusta mucho, positiva, con unas ilustraciones preciosas para saber qué tiene que decirnos tu alma llama gemela. Cuando la llama gemela comparte la vida contigo también se convierte en un alma gemela. Quiero que lo sepáis porque algunos sí que estáis juntos. Sabremos esos mensajes que tú necesitas escuchar y tal vez si estás en alejamientos, distancias o no sabiendo nada de esta persona, ¿qué vas a hacer para conseguir que esta relación también fluya? Porque no estáis solos en esta tierra con vuestra llama, vuestros guías están con vosotros para daros los consejos más adecuados. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que siente y qué vas a hacer tú para estar cada vez más cerca y en unión física con tu alma, tu llama gemela. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Sé que muchos tenéis una llama gemela. He hecho esta lectura muy instintivamente porque he sentido que debía de hacerla. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué nos tiene que decir esta noche tu alma, tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente tu llama gemela por ti en este momento? Amor infinito siempre, tanto lo esté diciendo de una manera verbal como si no. Es un pacto de almas, amigos, no se puede romper, lo decidisteis vosotros mismos. Tu llama te impulsa a tener éxito, a ser tu mejor versión, a crecer. ¿Qué es lo que siente tu llama gemela y qué quiere decirnos esta noche? ¿Qué mensaje tiene para nosotros tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente rendirse? Amigos, es una carta que yo necesitaba hacer cuando hice la baraja, conozco esta experiencia y muchas veces os habéis planteado los dos, no solo tú que me escuchas, que era hora de retirarse, de empezar una nueva etapa. Y a veces está bien, porque nosotros no podemos insistir u obligar a una persona a que esté con nosotros o a que descubra qué tipo de pacto álmico, vidas pasadas hemos tenido. Él o ella deben de comprender por sí mismos que están en esta tierra con muchos propósitos. Para ayudar al mundo, os lo he dicho siempre, y para estar con nosotros una llama cuando sea el tiempo adecuado. Pero no es hora de rendirse en el caso de que vosotros sintáis que no merece la pena este viaje o una llama gemela. Es lo más extraordinario que os ha podido suceder en el mundo y en el universo porque vuestras misiones divinas son más importantes que tu llama te diga o te llame o te explique. Si no, lo que tenéis que hacer ahora, no rendiros. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente o qué quiere decirnos esta noche tu alma, tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente o quiere decirnos para ti, para que mejores tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente tu llama gemela y qué necesita decirnos esta noche, amigos? Amigos, con estas dos cartas podría en este momento deciros cuál es el mensaje porque ya la he visto, no ha sido intuitivo. El seis de copas, mirad, amigos, cuando estoy haciendo una pregunta y estoy hablando de llamas o en cada lectura salen las cartas que deben de salir. Amor, voy a decir en primera persona qué es lo que está sintiendo tu persona porque hace muchos años que te está amando y tú lo sabes, no solo por tu corazón donde sentimos emociones, sino en tu mente. Tú, como persona, te has construido, has crecido, has pasado de la etapa de la niñez por la adolescencia. Ahora eres una persona adulta que me escuchas. Tengo esta carta que es un seis de copas, solo en escorpio. Habla de tu niñez, de todos los recuerdos que tú ya tienes con tu llama gemela. Tal vez no lo recuerdes a no ser que hayas hecho alguna hipnosis o de pequeño ya tuvieras sensaciones con él o con ella porque muchos conseguimos conectarnos y hasta ver en nuestros sueños un aspecto físico como es él o ella y luego nos encontramos. Hay unos recuerdos muy intensos de ti y de mí juntos como si pudiésemos vernos y adorarnos. Amor, ¿en qué momento decidimos rendirnos tú y yo? Porque no estamos en la tierra para sentirnos que estamos o somos un producto más de lo que hemos creado o que nuestro cansancio será eterno. Yo por ti tengo unos sentimientos que durarán siempre, son las vidas pasadas. Yo recomiendo que hagáis ciertas meditaciones, que penséis en esta persona, pero de una manera no simplemente positiva. Ahora, necesito que recordéis antes de nacer que os prometisteis vosotros dos para encontraros en esta vida. Amor, y doy gracias de que sigas aquí y no te hayas rendido. Es lo primero que te quiere decir esta persona. No te rindas. Te espero en los engranajes del tiempo. Con Scorpio también revelaré nuestra verdad y gracias a ti me voy feliz a trabajar y también a hacer. Puede ser una nueva fase de mi vida, pero te necesito a mi lado. Siempre estás conmigo, con Scorpio. Amigos, una lectura maravillosa, con un mensaje clarísimo. ¿Qué mensajes tiene esta noche para ti tu alma, tu llama gemela? ¿Qué mensajes tiene para ti tu llama gemela esta noche? ¿Qué mensajes tiene para ti tu llama gemela esta noche? Fluir. Muchas dificultades desde la primera carta. ¿Alguno de vosotros dos perdió la esperanza en el amor? ¿Alguno sí que os habéis separado? ¿Conocisteis a esta persona en unos momentos que fueron complicados tanto para vosotros como para él o para ella? Hay una nueva oportunidad, amor. Súbete a este barco conmigo, con el seis de espadas, porque los dos juntos podemos sortear todas las dificultades, dejar penas. Recordemos nuestros tiempos felices, los de antaño, cuando nos conocimos tú y yo. ¿Qué es lo que quiere deciros esta noche vuestra llama gemela? ¿Qué mensaje tiene para vosotros? ¿Qué necesita decirnos el dos dos dos, amigos, en la base de la baraja? Mirad, amigos, porque hay muchísimas cartas. El seis de espadas me invita a que tú continúes este mundo. Los dos, porque hablo de un reflejo como el dos dos dos. Estáis siempre unidos, de una forma álmica, pero también terrestre. Acuario te dice que olvides de una forma momentánea las penas que has tenido. Tú has llorado mucho que me escuchas en esta lectura por otros amores que te han decepcionado por tus frustraciones, algunas económicas, por tu familia. Has tenido personas que las has perdido y las has querido mucho, pero, amor, ahora necesitamos continuar tú y yo juntos, porque yo me puedo ver al otro lado de los ríos contigo, como siento que esta persona te ha estado esperando y tú también, y es momento de que te subas. Va a ser una etapa para ti, quizá con alguna complicación, porque no os voy a engañar que seis de espadas todos son luces, también hay sombras en cada una de las cartas, hasta en el seis de copas, porque vosotros dos hasta en la infancia habéis podido sufrir alguna desilusión o decepción y lo siento que alrededor de vuestra familia o que no hayáis sentido el amor que de verdad creíais que os merecíais, y es cierto, os lo merecéis, pero esta persona y tú estáis aquí para daros y compartir todo lo que necesitáis con Acuario. Acuario en esta carta, amor, es lo que hago muchas veces, buscarte. Tu divino masculino es Aries, arcano mayor número 4, y está mirando directamente hacia una reina de copas. Tú estás al lado de esta persona, lo acompañas en las noches, y no solamente viendo señales o a través de lecturas, el 11-11 o el 2-2, el 5-5, voy más allá, los sueños incesantes una y otra vez, su nombre, sus apellidos, porque son importantes, la localidad donde vive esta persona, cuál es su oficio, profesión, todo está rumiando y apareciendo, no solo en tu mente, sino a través de canales de televisión, de libros, de fotografías, cuando sales a la calle tienes la sensación de que te vas a encontrar con esta persona, como si sus caras de otras que tú encuentras se pareciesen a él o a ella. Tu divino masculino está en contacto contigo a través de la reina de copas, que es cáncer, y esta energía que tú recibes, tus sentimientos, los sueños que tú tienes con él, son verdaderos. Solo debes creerlos, sentir de verdad, porque suceden nuestras vidas pasadas, y es él y tú, los dos a la par, aunque tenéis diferentes energías, las estáis contrastando y manifestando, porque estáis mirando hacia este as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio, amor, soy una persona demasiado inteligente, aunque he sufrido. Otras personas también le han hecho llorar, y hasta desde su propia infancia, como a ti, si te sientes en esta lectura, que debe ser parte de ti. Pero también vais a tener un cruce nuevo con el 2-2-2 y algo material que os ofrecerá con este as de pentáculos, porque la vida no se detiene ahora ni en las siguientes. Estamos aquí para poder comprender quiénes somos. Sincronicidades, vidas pasadas, divino masculino, as de pentáculos. Aries, en esta carta, cáncer, en la reina de copas, que es la vidente del tarot. ¿Tenéis algún tipo de poder psíquico? Algunos sí que leéis o las cartas, el tarot. ¿Conocimientos profundos espirituales? ¿Estáis haciendo un trabajo, servicio al mundo? Las llamas gemelas hemos venido para esto. Puede ser un trabajo también artístico. Algo en lo que os guste mucho de eleitaros y ayudéis a otras personas. Puede ser a través de la música, de las ilustraciones, de crear algo, la escultura, manualidades. La reina de copas. Todo puede ser creíble y asumible. También tenéis la capacidad de cuidar y de ayudar a sanar a otros. Hasta tu divino masculino. Los dos interconectados en estas cartas. Todos los signos de tierra en el as de pentáculos. El 2-2-2. Amor. En vidas pasadas habéis podido ya ser la pareja de esta persona o casaros alguna vez. Incluso las llamas podemos casarnos. Con esta persona te espera algo. Un matrimonio, un festejo, un pacto álmico. ¿Qué os dicen vuestras guías? Que sigáis las señales para empezar un nuevo viaje juntos. Y en esta lectura tenéis el 6 espadas. Se presentarán para vosotros muchos retos, muchos desafíos. No os voy a decir que no habrá nunca nada adverso. Pero juntos es mejor que propongamos soluciones y que encontremos la forma de arreglar parte de nosotros y también del mundo con el 2-2-2. Amigos, una lectura muy hermosa. Voy a preguntar con el tarot ¿qué más? Necesita decirnos tu llama gemela esta noche. Seguro que muchos os sentís identificados con esta sensación de que tenéis escalofríos, os estremecéis, algunas veces os duele partes de vuestro cuerpo, os sentís extraños, como si pudieseis separaros o hacer también viajes astrales con la reina de copas, como si esta persona pudiese cruzar el umbral de tu habitación. ¿Qué mensajes tiene para ti tu llama gemela esta noche? ¿Qué es lo que necesita decirnos tu llama gemela esta noche? ¿Qué es lo que necesita decirnos tu llama gemela esta noche? ¿Qué mensajes tiene para ti? ¿Qué mensajes tiene para ti tu llama gemela esta noche? la carta del papa ha salido el 222 es el matrimonio, el 7 de pentáculos una carta muy hermosa amigos vais a hacer meditaciones con todos los chakras porque está en esta ilustración y mirad, una mujer que está a punto de parir mucha riqueza material pero la espiritualidad está con el chakra corona nuestro chakra del sacro toda nuestra energía kundalini está inundando nuestro cuerpo fijaos bien dos cartas que representan algo diferente el papa es Tauro arcano mayor número 5 y Tauro, fijaos amigos es Tauro, acabo de ver esta imagen y hay productividad porque hay una mujer que está a punto de dar a luz energía femenina y aquí está la masculina yo puedo hablar con Dios, tengo mensajes y comunicación con el más allá soy una persona prudente observadora, quiero amor mío que sigas pariendo en el mundo todas tus bondades riquezas y también si estás pensando porque yo necesito hablar para las llamas muy directamente no solamente hablo de amor sino hay fundamentos un negocio para ti y tu trabajo será tan importante como tener una familia conmigo estar pariendo a que haya una mujer que está embarazada y que se siente satisfecha de todo lo que tiene y hasta de pisar la tierra con Tauro una persona que te ayuda mucho al otro lado ¿qué mensajes tiene para ti tu llama gemela? ¿qué mensajes tiene para ti tu llama gemela? ¿qué mensajes tiene esta noche para ti tu llama gemela? hay un nacimiento no solamente de niños siento de vuestra relación etapas nuevas vuelve a repetirse la secuencia de acuario con el seis espadas pero esta vez además con más riqueza material ¿qué mensaje tiene esta noche para nosotros tu llama gemela? ¿qué mensaje? si no salta alguna carta más tomaré una intuitivamente cuando lo digo salta alguna carta amigos hubo etapas finales dolorosas para vosotros y sin embargo hay una mujer que está embarazada si sois un hombre significa que hay un proyecto nuevo o esta relación que van a hacer diez de espadas geminis me quedé amor es parte vuestro doble mirad esta imagen una mujer que está desfalleciendo pero no del todo es un nuevo renacimiento entre vosotros hubo separaciones hay dolor en otras relaciones cielos que se cubrieron fueron muy intensos un gran sentimiento de agonía de malestar cuando no estabais cerca de esta persona algo ha sucedido también en vuestra vida alrededor de vuestra infancia a medida que tenía relaciones amorosas con otras personas que también nos hicieron sufrir con este diez de espadas es necesario levantarse ahora y ser como esta figura como la del papa y hay otras personas y hay otras personas que os ayudan cerca de vosotros que tienen esta sabiduría infinita papás mamás y tu divino masculino no es tiempo de estar en los suelos sino renaciendo habéis tocado fondo con situaciones muy difíciles tanto con vuestra llama como con otras situaciones o etapas durísimas en vuestra vida eso es lo que significa este diez de espadas qué mensaje tiene que darnos esta noche tu llama gemela qué mensaje tiene para ti esta noche tu llama gemela la justicia y debo de estar ciego pero no en la razón porque yo me guío por mi tercer ojo y la espada de la verdad qué mensaje tiene esta noche esta persona para vosotros el mundo amigos vais a conseguirlo vais a reencontraros la rueda de la fortuna los amantes situaciones de renacimiento aunque hayáis tocado fondo no con vuestra llama sé que hablo para casos diferentes pero yo sí que siento dolor angustia puede ser alguna traición personas en las que confiasteis y no estuvieron a la altura la justicia la justicia mirad el mundo los amantes en la rueda de la fortuna todos arcanos mayores amor mío libra arcano mayor hasta el número 11 aquí pensaremos en esta balanza que es lo que representa esta carta nuestro corazón una pluma de avestruz yo no tengo que tener culpa ni tú tampoco para que podamos atravesar diferentes etapas y encontrarnos de nuevo con la rueda del destino o de la fortuna que nos ayudará para estar juntos tú y yo nuestros guías también están sorteando una serie de procesos o poniéndolos delante para que los veamos muy claramente si ha habido daños o alguna mentira infidelidades traiciones si esta persona también nos bloqueó se puso una venda hizo su vida o tal vez tú creías que no te amaba tanto no es verdad y también te está diciendo con esa carta del 10 de espadas que si alguien te ha hecho tanto sufrir y ha podido ser un amigo un familiar compañeros de trabajo quiere que te levantes y que no tengas ni siquiera nada que te ate a la tierra materialmente porque el 10 de espadas también me podría hablar de algún tipo de adicción de sumergiros en penas muy profundas levantaos porque la justicia está aquí haciendo un gran alarde de verdad el mundo arcano mayor número 21 capricornio y acuario la rueda de la fortuna en esta rueda se encuentra el dios sed y el dios anubis con sagitario arcano mayor número 10 y júpiter hay dos máscaras y en esta imagen hay alguna que está triste y otra alegre para vosotros va a ser la que está más alegre porque ya habéis sufrido mucho en diferentes años de vuestra vida se acabó amigos el 10 de espadas significa para vosotros que os levantáis y están todos los signos del zodíaco tu persona puede tener cualquiera de ellos ¿cuál es? Aries Libra Piscis Tauro Géminis Scorpio miradlo van a hacer todo lo posible para que nosotros estemos juntos también en este mundo y podamos sentirnos como grandes amantes enamorados mucho más que teniendo solo unos anillos y casándonos y casándonos con la carta de los amantes es el arcano número 6 con Géminis y siempre tengo y nombro amigos al arcángel San Rafael que aquí en esta carta está simbolizado con una energía femenina y masculina los dos amantes enamorados durante el día y durante la noche despertáis las intenciones más románticas de esta persona y desde los cielos os miran y os dicen que estáis siguiendo la dirección correcta hay un uroboros serpientes infinitas que se muerden la cola representando lo material lo espiritual y a las llamas gemelas desde el fuego nosotros también podemos renacer amor y estar en las nubes abrazarnos tal vez tú hayas tenido algún sueño por la noche donde estabas con esta persona fundidos en un abrazo o sintiendo solamente que erais almas pero juntas el universo lleno de estrellas esto es lo que os espera con tu llama la carta de los amantes estando juntos el mundo no importa en qué lugar esté que esté haciendo esta persona la rueda de la fortuna vuestros guías el dios Anubis os ayudarán para dar la vuelta y que esta vez estéis sonriendo en esta máscara todos tenemos etapas mejores peores o más agridulces pero no siempre estamos en la misma posición voy a colocar Capricornio en la carta del mundo los amantes con Géminis Tauro en la carta del Papa hay un contrato relación muy seria que se dará con el tiempo con los enamorados el Papa y la justicia el mundo la rueda de la fortuna Sagitario en esta carta nos ha dado esta noche unos mensajes muy ciertos para ti porque también puede hablarte de situaciones que tú estás viviendo ahora y que tú crees que nunca van a terminar hasta con el día de espadas y no es cierto yo también he tenido estas cartas muy duras pero si vosotros buscáis las luces y las sombras descubriréis que ninguna carta es negativa ni tampoco completamente positiva sino que es una lección que aprendemos en cada parada o de este viaje de la vida como es el mundo tú quieres encontrarte muéstrate tal cual tú eres ante tu llama gemela como esta carta que te expresa que has vivido experiencias que tienes una espiritualidad y fundamentos terrestres como Saturno que rige a Capricornio tú pones también los límites en tu vida con esta relación porque si es cierto que es un amor incondicional aunque en la tierra nosotros nosotros como llamas damos y exigimos respeto como cualquier pareja dignidad compartir todo lo que somos y nos mostramos transparentes también confesamos nuestros sueños a nuestra llama amigos quiero que me digáis en comentarios en que os sentís identificados quien es esta persona para vosotros vuestra llama y si os veis así yo he sonreído mucho con esta carta me encanta amigos porque parece que estamos haciendo una meditación y que estamos en un lugar como si flotásemos es que lo es en las nubes con las estrellas y nos olvidásemos de todo lo que ha sucedido del daño los inconvenientes esas distancias preocupaciones noches sin dormir mensajes que no estaban contestados pensando que no nos amaban y solo tenemos que mirar frente a nosotros porque nuestra llama está aquí en cada espejo que tenemos y en nuestro interior mirad que imagen tan bonita la luna y el sol besándose como tu reina de copas y también tu divino masculino que es el sol gracias os mando bendiciones amigos feliz semana a todos grandes abrazos amigos porque sabéis que os quiero mucho estas lecturas las hago para que tengáis mucha paz balance y que sepáis que jamás tenemos todo bajo nuestro control y estos aspectos los altera la rueda de la fortuna el karma el destino están con la carta de la justicia y todo se va a alinear no solamente eso sino que vais a obtener muchas respuestas de por qué habéis tenido que sufrir situaciones tan adversas para crecer amigos todo tiene un porqué y grandes lecciones para ser mejores tener más empatía a poder ayudar a otros y sentir que podemos ser personas muy serenas controlando también en parte nuestras emociones gracias y hasta la próxima lectura amigos bendiciones para todos activa la campanita suscribíos y poned un like gracias de corazón gracias